Bueno, la información, la información de último momento, en conferencia de prensa a las 12 del día, Javier Villarreal Gámez, que es el secretario general de la CTM aquí en el Estado de Sonora, dijo que la situación, el escenario, la relación de los concesionarios y operadores del transporte público con el concesionario Jesús Padilla, un hombre que está ya sentado en la Ciudad de México y titular de dos empresas de Sonora, pues continúa, continúa sin cumplir a los choferes, a los concesionarios y por eso no les quedó otro remedio, emplazan a huelga, puede paralizarse el transporte público en la capital del Estado a partir del próximo lunes 25 de este octubre. Yo le aprecio a Javier Villarreal, me tome esta llamada telefónica. Javier, muy buena tarde. Buenas tardes, gracias a Quirín, para servirte. Bueno, pues entonces es un hecho el emplazamiento a huelga, no les quedó más remedio, Javier Villarreal. Fíjate que lamentablemente no se ha avanzado, bueno, todavía hay tiempo, ¿no? Pero no se ha avanzado, aunque ha habido acercamientos con el gobierno del Estado, incluso desde tres meses antes de que tomaran posesión, estuvimos muy pendientes del proceso de entrega-recepción para que en el caso particular de transporte urbano se pusiera una lupa y una atención especial, porque ya la papa venía caliente desde el gobierno anterior, con muchísimos problemas acumulados de todo tipo. Y finalmente, pues llega el nuevo gobierno, hemos tenido algunos acercamientos, pero no se ha logrado la disposición del empresario Jesús Padilla de sentarse a platicar, porque él, pues para él no existe la ley ni el Estado de Derecho. Él dice que, por ejemplo, aquí los trabajadores se quejan de una jornada enorme desde las cuatro y media, cinco de la mañana hasta las once de la noche, en muchos de los casos trabajan hasta dieciocho horas diarias, y esto nos parece una jornada inhumana, excesiva, insegura para los usuarios, para la comunidad en general, pero él dice que no, que así funciona en otros lados del país. Y tiene, por supuesto, él tendría la obligación de pagar tiempo extra, pero él dice que ninguna parte del país paga tiempo extra, porque aquí lo va a pagar. Y el día, el séptimo día tampoco se paga, porque también dice que en ninguna parte del país él paga el séptimo día. Entonces, este tipo de expresiones han venido a pegar muy duro aquí, en la conciencia de los trabajadores, porque pareciera que no hay gobierno, no hay ley que pueda respetar a este hombre, y nosotros tenemos mucha confianza en este gobierno. A ver, Javier, a ver, había una queja permanente en los últimos meses aquí en este espacio, lo reiteraste, acerca de esta actitud del concesionario Padilla desde la Ciudad de México, él no pagó de horas extras, inclusive a veces no los ingresó al Seguro Social, en fin, en fin, pago de prestaciones pendientes sin cumplimiento del contrato colectivo de trabajo, y te quejabas de que el gobierno del estado de Sonora saliente, el que salió el pasado día 12 de septiembre, pues simplemente no actuó. En este, que ya tiene un mes y días, pues se está repitiendo la película. Bueno, cuando vemos hasta ahorita, se repite en cuanto que no haya acercamiento, sin embargo, debo reconocer que se han hecho esfuerzos importantes de parte del gobierno para generar ese acercamiento, pero no se ha logrado. Y no podría decir que es igual, porque ahorita, pues estamos en este proceso, que es el primer proceso de emplazamiento a huelga, y nosotros confiamos en el gobernador de que se respete ese derecho constitucional para la revisión del contrato, y para establecer condiciones justas y dignas para los trabajadores, y que permita, pues se permita prestar un servicio de calidad y en condiciones decorosas, tanto para operadores como para usuarios. Y en ese sentido, confiamos en que este proceso de aquí al lunes transcurra sin que se archive de manera arbitraria la huelga como ocurrió en ese año pasado, sino que se respete la ley. Fíjate que, te comento, Francisco, que hubo un amparo recientemente donde el juez federal reconoce la relación entre, porque este patrón para ayer desconocía la relación con el sindicato y la existencia del contrato, hubo que presentar amparos, y el juez federal no solo reconoce esta relación, sino que le pidió al sindicato que señalara de nuevo fecha para una huelga. Es decir, jurídicamente nos asiste la razón, hemos llegado a ese extremo de que un empresario niegue la relación que se firmó ante la autoridad, y bueno, ahorita lo que nos queda es, número uno, que se siga intentando el diálogo y la construcción de acuerdos por el bien de los usuarios y por la armonía entre trabajadores y empresas, y que se garantice también el estado de derecho. Son las dos cosas que están pendientes, y bueno, nosotros tenemos toda la voluntad para ello. Bueno, pues entonces habrá que esperar las próximas horas, ojalá, o los próximos días, para que haya algún resultado, se sienten, lleguen a acuerdos, y eviten la paralización del transporte el próximo lunes. Te aprecio mucho que me has tomado esta llamada, Javier, como siempre, y a tus órdenes. Igualmente, te mando un abrazo, saludos a tu auditorio, gracias. Éxito, que le va muy bien, Javier Villarreal.